Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando en aflicción está, tú me enseñas a triunfar, de la muerte y el pecado. Vamos a continuar con la primera carta de Juan. Vamos a orar un poco antes de entrar en la exposición de la palabra. Señor, gracias Padre, porque eres un Dios fiel, bueno, paciente para con nosotros. Eres un Dios de misericordia. Eres un Dios que nos ama, que nos consuela, que nos dirige, que nos enseña. Señor, que tú en este tiempo de la exposición de tu palabra, abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones, abra nuestras mentes y podamos captar lo que en verdad tú tienes para con nosotros. Señor, que podamos glorificarte en este rato de la exposición de tu palabra, de la alabanza, de la adoración, en la oración. Señor, que tú verdaderamente seas levantado en alto en nuestras vidas, nos dirija en todo Dios y nos capacite a cada uno de nosotros para poder entender tu mensaje a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 4. Hoy vamos a tocar el versículo número 12, que no pudimos tocarlo. La semana pasada se nos hizo corto el tiempo y quedamos en el versículo número 11. Pero en verdad me gustaría leer nuevamente el contexto del cual venimos exponiendo a partir del versículo número 7, específicamente versículo 11 y 12, pero tomamos lectura del 7. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El versículo que tocaría en esta tarde es el siguiente. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si nosotros leemos el versículo número 12, es curioso, pero pareciera que aquí nos encontramos con un texto fuera de contexto, con una porción de las Escrituras fuera de su lugar, pero en verdad nosotros tenemos estas palabras, Dios, el versículo número 12 comienza, Nadie ha visto jamás a Dios, las tenemos en su lugar correcto. Pero esto no está aquí simplemente para enseñarnos un tema diferente en cuanto a doctrina, sino que esto está aquí enseñándonos lo que viene enseñándonos precedentemente el apóstol Juan y lo que nos va a seguir enseñando a continuidad. Uno pareciera, ¿no? Y cuanto menos la sensación que dar, nadie ha visto jamás a Dios. Ahora, Dios viene enseñándonos a través de su palabra el amor que debemos tener los unos a los otros. Y la semana pasada, el versículo número 11, es el versículo que estuvimos exponiendo, Dijimos, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero aquí es algo curioso. Aquí nos está enseñando sobre la persona de Dios que es espíritu, que es invisible y que no le vemos. Y este inicio, este comienzo del versículo número 12, es la base y el sustento o el sostén para todo lo que viene, no solamente enseñando el apóstol Juan, sino lo que nos va a enseñar ahora en cuanto a continuidad con el amor de Dios en nuestras vidas. Ahora, si nosotros igual no entendemos muy bien lo que este versículo dice, si nosotros vamos al capítulo 4, versículo número 20, creo que es un versículo para poner en paralelo a esta porción de las Escrituras, pero Juan sigue teniendo en mente la misma verdad, la misma preocupación, y Juan nos está enseñando que si decimos amar a Dios, quien no vemos y aborrecemos a nuestro hermano, que lo vemos, la pregunta que da surgir a cada uno de nosotros es cómo vamos a decir que somos verdaderos cristianos, como que entramos en un punto nuevamente donde Juan no olvida la exhortación. Es una exhortación de ánimo, es una exhortación escrituraria, escritural, por tanto, es una exhortación bíblica que Juan no quiere que nosotros perdamos de vista. La relevancia que ha de tener para nosotros la evidencia de que un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo es siempre vista en el amor por el cual tiene por su hermano. Esa es una evidencia que debe de ser notoria, que es palpable, que se debe de ver. Y lo que Juan trata de enseñarnos, y yo creo que el versículo número 20, nos lo enseña muy claro, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, y ahora dice, a quien ha visto, la pregunta que surge, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, esto va cobrando sentido, porque es dentro de este contexto que el apóstol Juan nos está enseñando que a Dios nadie le ha visto. Sin embargo, nosotros nos jactamos de decir que amamos a un Dios al cual no vemos, porque esa es una gran verdad. Dios es espíritu, y no le vemos. Pero lo que Juan dice es, bueno, si nosotros amamos a Dios, y cosa que es una gran verdad, yo no, no, no es algo que se esté discutiendo, cada quien debemos de saber, pero Juan no está discutiendo si amamos o no amamos a Dios. Lo que Juan nos está enseñando en este texto es la evidencia de que en verdad nosotros estamos amando a Dios, o el resultado, la consecuencia de que en verdad amamos a Dios, a quien no vemos, debemos tener la expresión de amar a Dios amando a quien vemos. Por eso el cristianismo, ¿verdad?, es una vida práctica. El amor no es solamente una enseñanza que podamos hablar aquí en esta tarde y hablar del amor de Dios muy bien doctrinalmente, y luego no estemos practicando este mandato que todos sabemos, y hemos dicho en reiteradas veces, a lo largo de la exposición de la primera carta de Juan, que este es un mandato que tenemos como cristianos. Hemos dicho en reiteradas veces que no es una opción, ¿verdad?, es un mandamiento. Juan 13, 34 nos recuerda nuevamente las palabras de Jesucristo donde dice un mandamiento nuevo os doy, y ahora dice que os améis unos a otros como yo os he amado, y nuevamente dice que os améis unos a otros. Entonces nosotros nos estamos viendo, sí o no, aquí no hay nadie ciego, ¿no? Pero gracias a Dios no hay ningún ciego físico. Posiblemente haya entre nosotros algún ciego espiritual. Pero nosotros nos estamos viendo lo que Juan dice, si nosotros nos jactamos de decir que estamos amando a un Dios que dice que es espíritu, que es invisible, que ninguno de nosotros le vemos, ni le hemos visto. ¿Cómo es que entonces dice la palabra de Dios que nosotros podemos decir que estamos amando a este Dios invisible, que es espíritu? Y si entre nosotros no nos estamos amando, lo que Juan dice es mentira, por eso dice es mentiroso. Porque ese no es el resultado de amar a un Dios que no vemos. Pero sin embargo, cuando amamos a ese Dios invisible, Dios espíritu, que no vemos, esto no cambia, y el amor de Dios es verdadero y ese amor nos ha quebrantado porque Dios nos ha amado así, entonces nosotros en el deber que dijimos el otro día del versículo número 11, tenemos este mandamiento y este deber de amarnos los unos a los otros. Pero aquí Juan como que da énfasis o da fuerza al texto sobre amar a algo físico, amar a nuestro prójimo como la evidencia de que decimos amar a Dios que no vemos. O sea, el amor de Dios es la expresión de amar a un Dios en el espíritu, un Dios espíritu, un Dios invisible, pero la evidencia debe de ser con algo visible. Mostrar el amor de Dios entre nosotros es una manera práctica. Eso es lo que Juan nos enseña. Debe de ser algo evidente, algo que se vea, algo notorio. No debe de haber duda en cuanto al amor que nos debemos de profesar los unos con los otros. Debe de haber marcas de ese amor entre nosotros, del amor de Dios. Precisamente porque amamos a Dios que aun cuando no le vemos como dice el apóstol Pedro, y esa es una gran verdad, dice que amáis ¿a quién? A Dios, a quien no habéis visto. Nosotros amamos a alguien que no hemos visto, pero hemos visto en otras clases que ese amor es un amor transformador, que nos ha transformado, que nos ha cambiado. Entonces, aunque amamos a alguien que no hemos visto, el amor verdadero que nos ha transformado debe de ser un amor visto. Se debe de ver, se debe de notar. No podemos vivir entre nosotros y siempre tener la duda entre nosotros y decir, yo no sé si esa persona está amando o no está amando. Siempre se está mirando a sí mismo, como que siempre hay ciertas dudas en algunas personas y siempre le acompaña esta etapa dubitativa en su propia vida. No, dice que cuando esto es verdadero, cuando esto es real, la evidencia de que amamos a alguien que no hemos visto siempre será con respecto a otros que estamos viendo. Debemos, por tanto, amarnos los unos a los otros como hemos estado viendo y como la propia palabra nos está enseñando. debemos ver y amar a Dios por medio de nuestro hermano. Nosotros podemos ver y amar a Dios por medio de nuestro hermano, por medio de nuestro prójimo. Y esto, si nosotros leemos el siguiente versículo, en el versículo número 21 de la primera carta de Juan, capítulo número 4, donde nos dice de manera muy clara, creo que de manera explícita, dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, dice, ame también a su, ame también a su hermano. Debemos, por tanto, como hemos visto, como hemos dicho, ver y amar a Dios por medio del amor que nos tenemos los unos con los otros. La falta de amor entre nosotros, que a veces en nuestro cristianismo es algo también notorio que se ve, sin lugar a duda es la falta de amor que nosotros tenemos, ¿por quién? Por Dios. Cuando nosotros no nos estamos amando como él nos ha amado o no estamos amando con el amor con que él nos ha amado, eso significa que nosotros no estamos amando a Dios como Dios quiere que le amemos. Y recordamos que un día le hicieron una pregunta a Jesús, vienen en diferentes evangelios, pero, ¿cuál es el primer y principal o el gran mandamiento? Y Jesús ¿qué respondió? Bueno, es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y posteriormente decir a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto dice que se cumple el incumplimiento de la ley en estos dos mandamientos. Así que cuando nosotros estamos amándonos, debemos de estar amándonos con el mandamiento prioritario que es amando a Dios. Si tú y yo amamos a Dios como Dios debe de ser amado, nunca va a faltar el amor entre nosotros. Recuerda, cuando tú no me estás amando como Dios te manda, cuando yo no estoy amando como Dios me manda a amarte, el problema está en que no estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas. No es un problema más que radica en la falta de amor por Dios. Porque el amor por Dios automáticamente nos lleva, nos exige, demanda de nosotros a hacer lo que vimos en el versículo número 11. Por tanto, si Dios nos ha amado así, entonces debemos nosotros también amarnos los unos a los otros de esta manera. Si amamos a Dios, estamos amando a nuestro hermano. en primera de Juan, capítulo número 3, versículo 14. Primera carta de Juan, más atrás, capítulo 3, versículo número 14. Mira lo que dice Juan, esto lo hemos estudiado ya, pero recordamos y retomamos nuevamente estos versículos precedentes donde dicen nosotros sabemos que hemos pasado, mira lo que es el amor de Dios. nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nota que no dice porque amamos a Dios. No, nosotros sabemos porque es algo que se puede ver, que hemos pasado de muerte a vida, dicen que amamos a los hermanos. Entonces, nosotros sabemos que amamos a un Dios que nadie ha visto, que nosotros tampoco lo hemos visto, pero si nosotros sabemos que amamos verdaderamente a ese Dios que nos ha transformado si hemos nacido de nuevo, en que estamos amando a nuestro hermano. Y eso es tan evidente que el apóstol Juan dice que es como nosotros sabemos que en verdad hemos tenido un encuentro con Dios, un nuevo nacimiento, una regeneración en que amamos a los hermanos. Y nuevamente retoma y dice el que no ama a su hermano, bueno, pues significa que permanece ¿en dónde? En muerte. Juan no quiere salir de ese lugar porque es lo que nos está enseñando vez tras vez. Pero el versículo número 15 dice todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, la pregunta aquí que nos enseña la propia palabra es ¿cómo mora? Mira, ¿cómo mora el amor de Dios en dónde? En él. Porque tanto el amar debe de ser una expresión vista como el cubrir una necesidad o ayudar a nuestro prójimo igualmente. son resultados de que estamos amando a un Dios que no vemos, pero sin embargo el fruto siempre ha de ser visible. El hecho de que Dios es espíritu no lo hemos visto, es algo tan verdadero, tan poderoso que muestra, por eso nos enseña en Galatas 5, 22, el fruto del espíritu siempre es visible. Dios es invisible, Dios es espíritu, la manifestación del fruto del espíritu es visible. Piensa en cada uno de ellos. Y Juan nos está hablando contextualmente aquí en el versículo número 17 dice ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es decir, ¿cómo puede llamarse cristiano? Por eso dicen en el versículo 18 Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua y nuevamente dice sino de hecho y en en verdad. en una manera visible, fructuosa, demostrativa, con evidencias, es lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios. Y Juan como que en varias veces y ocasiones nosotros vemos que vamos avanzando la carta, ya vamos prácticamente acabando el capítulo 4, nos falta prácticamente un capítulo, pero nota que no deja de retomar nuevamente lo que para él es relevante e importante y es la seguridad de que nosotros estemos examinando nuestro cristianismo frente a la palabra de Dios para que lo que estemos llevando hacia adelante entre nosotros mismos es la muestra visible del amor que tenemos a un Dios que no que no vemos. Ese es el fruto de la vida cristiana. El fruto de un árbol es algo visible, nunca es un fruto invisible y la Biblia nos enseña que el árbol se reconoce por su fruto dependiendo de la acumulación de savia que un árbol tenga en sí mismo así será también la abundante cosecha que puede haber en el fruto y eso nos habla el árbol lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que es un símbolo en la palabra de Dios del hombre y la savia bien pudiera representar de donde tú y yo estamos siendo sostenidos alimentados de qué fuente estamos bebiendo pero si es una savia correcta a la naturaleza del árbol mismo en sí aquello debe de dar fruto y el fruto siempre es para que otros coman y nunca para que el árbol mismo coma de su fruto ¿tú has visto alguna vez un árbol cómelo su propio fruto? sin embargo el fruto es para que otros puedan comer así que es visible y tiene utilidad tiene una función y Juan tiene yo creo que esto es algo que lo podemos ver en este texto que estamos exponiendo Juan tiene esto en mente de una manera muy cercana a su corazón esto es lo que en definitiva nosotros podemos ver en el versículo número 12 si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros y la palabra perfeccionar tiene que ver con desarrollo con completo con madurez pero yo quiero volver nuevamente a aquello que no quiero dejar escapar porque creo que es una parte importante en cuanto a este principio de estas palabras estaba esta tarde metido en este versículo y no salía de esta parte y prácticamente creo que es la parte esencial que nos nos pone Juan entre medio de lo que viene diciéndonos en algo que nos hace pensar en algo que nos hace retomar en cuanto a teología de Dios a principios de Dios a lo que es la esencia de Dios mismo y aquí parece de una manera muy sencilla ¿verdad? nadie versículo número 12 ha visto jamás adiós seis palabras pero nosotros sabemos que a lo largo de las escrituras si nosotros no tenemos respuesta a este significado o algunas preguntas que vamos a hacernos nosotros mismos en esta noche nosotros pudiéramos quedar confundidos y exponiendo y estudiando y pensando en este texto a lo largo de la semana pero prácticamente en esta tarde viendo lo que nos está enseñando aquí el apóstol Juan creo que es algo que tú y yo necesitamos debemos saber ahora no me cabe la menor duda que muchos de los que estamos aquí seguramente lo sabemos pero otros no o otras no entonces yo creo que es importante que prestemos atención y volvamos nuevamente a leer lo que nos está enseñando aquí el versículo número 12 nadie ha visto jamás a Dios si hay algo que nosotros podemos ver en cuanto a la esencia de Dios en Juan capítulo 4 versículo número 24 nos dice literalmente Dios es espíritu nosotros tenemos que tener bien claro lo que nos está enseñando la naturaleza de Dios bíblicamente que es lo que Dios nos está enseñando con respecto a su persona debemos saber por tanto que no es material o que no es corporal la vida nos está enseñando que no posee un cuerpo físico Dios es espíritu porque Juan dice nadie ha visto jamás a Dios porque eso tiene tanta fuerza para el texto mismo en sí en comparativa a una evidencia de que nosotros amamos a un Dios que no hemos visto pero el fruto debe ser algo tan visible que lo que en verdad nos hace que eso sea visible es el amor de Dios que no vemos o es amar a un Dios al cual nos estamos viendo es como paradójico pero es lo que nos está enseñando la palabra y Juan quiere que nosotros veamos de manera muy cercana a que esto tiene dos principios verdad si Dios es espíritu Dios nos está entonces Él nos ha restringido a lo que tú y yo pudiéramos tener con cuanto a restricciones hablando de una manera física verdad o común de los hombres no Dios es espíritu entonces Dios no está sujeto a lo que tú y yo estamos sujetos y esto pudiera ser algo sencillo o no pudiera ser tan sencillo como parece en verdad Dios no es visible y por tanto no debe de ser degradado rebajado en cuanto a nuestra manera de ver a Dios como bíblicamente nos lo está enseñando y ese es el motivo de que muchas personas dicen adorar a un Dios que es visible a imágenes esa es la única manera por la cual personas que no conocen de verdad a Dios y que no saben cuál es la esencia de Dios y que no han sido transformados por el Dios espíritu un Dios invisible pero un Dios poderoso en sus manifestaciones y un amor que dice la palabra Dios que en esto se mostró y en esto consiste en una gran verdad las personas que no tienen esta convicción y esta experiencia del amor de Cristo necesitan adorar cosas visibles imágenes a lo que llamamos idolatría nosotros vemos en diferentes lugares y no vamos a parar en ello pero la Biblia como condena la idolatría en éxodo capítulo 20 de autónomo capítulo número 5 hablando del decálogo de los 10 mandamientos literalmente hay mandamientos que está prohibiendo que el hombre se haga imagen de la semejanza de quien de Dios que posteriormente se incline y adore esa imagen porque el Dios que todo lo conoce y todo lo sabe sabe que este es el problema del corazón del ser humano el corazón del ser humano es un corazón hueco vacío y el hombre lo quiere sustentar o llenarlo con aquellas cosas que no son de la fe sino que son de ojo físico o sea deben de ser sostenidas por lo que uno está viendo pero la Biblia nos enseña que no es lo que Dios dice en su palabra pero muchas las veces y yo sé que hay preguntas y a lo largo de la propia palabra pudiéramos también malinterpretar algunas cosas porque cuando uno ve aquí que Dios es espíritu a Dios nadie le ha visto jamás que ocurre verdad cuando hay ciertos pasajes de las escrituras que nos están hablando de un Dios visible que nos están hablando como si Dios poseyera un cuerpo pues es una gran verdad o leyendo la Biblia no la hemos encontrado nos habla de los ojos de Dios nos habla de las manos de Dios nos habla de la cara de Dios nos habla del aliento de Dios nos habla de los dedos de Dios hay un sinfín de partes del cuerpo físico del hombre donde la propia Biblia la pone referente a la persona de quien de Dios y nosotros necesitamos verdad acomodar esto de una manera correcta cuando nosotros nos encontramos en pasajes que son difíciles de interpretar a la luz de la propia escritura nosotros siempre debemos acudir a los pasajes claros de la misma escritura es la mejor manera de que nosotros no cometamos el error de tergiversar un texto o de mal interpretarlo siempre es curioso pero cuando nos encontramos en una porción de la Biblia donde no tenemos mucha claridad o pareciera que pudiera confundirnos siempre encontraras un paralelo de otras porciones de las escrituras que nos están hablando la misma cosa o la misma doctrina o enseñanza con más claridad pero algo que yo creo que también debemos de defender y tener siempre como un pilar en nuestro cristianismo es que jamás la Biblia jamás la Biblia se contradice así a sí mismo entonces cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar a esto que la propia palabra nos está enseñando cómo podemos explicar que la propia palabra nos enseña de formas físicas de Dios o parte de Dios como del cuerpo humano y ahí es donde aparece en el estudio de la teología lo que es antropomorfismo y es una palabra griega aunque parece un poco rara pero antros es en el griego lo que significa hombre y cuando habla de mofirmo o morfismo es lo que significa forma y claro la Biblia cuando uno estudia un poco todo esto lo que nos está enseñando que estas son formas de Dios donde las encontramos escritas en la palabra de Dios para que nosotros tengamos una mejor comprensión de lo que Dios nos está enseñando a través de esa ilustración o de esa forma que nosotros encontramos a lo largo de las escrituras el lenguaje hebreo no es como el griego en el original y el hebreo es un lenguaje muy figurativo es muy ilustrativo y manifiesta muchas formas tiene muchas figuras nosotros encontramos en el libro de los salmos hay infinidades de textos donde nos habla de las alas de Dios de las plumas de Dios nos está ilustrando inclusive esas figuras o formas que lo que hace es hacernos entender no en si las alas como el salmo 91 que habla de las plumas de Dios y sus alas sino la esencia del hebreo del lenguaje tiene que ver con el contexto de aquello que simboliza una verdad espiritual las alas y las plumas pero en comparativa a Dios no tiene que ver nada con que Dios tenga pluma o ala sino que lo que Dios nos está enseñando es que él es quien nos está cubriendo la esencia tiene que ver con cubrirnos con guardarnos a veces Dios es semejante a lo que es un águila en Isaías nos enseña también pero no es que Dios sea un águila es la forma que la propia palabra nos está haciendo a nosotros entender lo que en si nos está enseñando Dios que de otra manera nos sería más difícil de poderlo entender a Dios nadie la ha visto jamás es una gran verdad entonces cuando nosotros nos encontramos con este tipo de de formas a lo largo de las escrituras debemos saber lo que Dios quiere enseñarnos en ello en el salmo 89 vamos a ver algunos puntos solo versículo número 13 salmos 89 versículo número 13 dice tuyo es el brazo potente fuerte es tu mano exaltada tu diestra pero a Dios nadie la ha visto jamás y Dios es espíritu así que lo que nos está enseñando aquí no es que Dios tenga un brazo como dice el versículo número 13 o que tenga una mano lo que nos está enseñando en el versículo número 13 que tuyo es el poder tuyo es el brazo fuerte tú eres el omnipotente fuerte es tu mano date cuenta que lo que nos está enseñando en sí lo que nos ayuda a entender aquí el brazo o la mano es aquello que a veces pudiera costarnos en alguna manera entender más esa verdad de Dios en sí mismo para que nosotros podamos captarla de una manera más sencilla o más allegada a nosotros mismos por ello capítulo 3 versículo número 4 y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de quien de Dios y de los hombres pero Dios es espíritu a nadie la ha visto Dios no tiene ojo físico como tú y yo lo tenemos pero lo que nos está enseñando este versículo que es ante los ojos de Dios ante su presencia ante su verdad lo que lees todas las cosas están al descubierto hay otro versículo en crónica que dice que los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él habla de los ojos de Dios pero nos está enseñando unos ojos que dice que todo lo está contemplando es decir nos está hablando de la omnisciencia de Dios todo lo sabe que no se le puede esconder nada el Dios que todo lo conoce en éxodo 31 18 libro del éxodo capítulo 31 versículo número 18 y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí dos tablas del testimonio tablas de piedra escritas con el dedo de quien pero Dios es espíritu no significa que tenga dedos y por qué decir esto porque me quedé pensando a la hora de exponer este versículo a Dios no lo ha visto jamás yo sé que muchas de las veces y a veces hay muchas preguntas sobre esto sobre lo que si Dios tiene cuerpo si Dios no tiene cuerpo porque tiene semejanza de figuras de animales otra vez se contrasta con parte de la naturaleza es una forma de enseñarnos a nosotros lo que Dios es en sí mismo para que nosotros porque eso sí que lo vamos a entender todas estas formas que estamos viendo eso sí que lo entendemos se nos es fácil entenderlo porque está más más a nuestro alcance más a nuestro nivel nadie tiene que explicarnos qué es un dedo o qué son unas alas nosotros sabemos qué son dedos y qué son alas qué es un brazo qué es una mano no tenemos ninguna duda bueno la esencia de la enseñanza es que tampoco tengamos duda de que lo que a través de estas formas Dios quiere enseñarnos en cuanto a su carácter es de manera ilustrativa que sea algo ha llegado a nosotros y esto es muy bueno no es malo pero siempre y cuando sepamos también separar todo ello en el libro de Jod capítulo 4 versículo número 9 ante el libro de los salmos capítulo 4 versículo número 9 perecen por el aliento de quien de Dios y por el soplo de su ira son consumidos aquí nos habla del aliento y nos habla del soplo de Dios pero volvemos a reiterar Dios es espíritu Dios quiere que entendamos yo creo que esto es algo muy bueno verdad porque lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que todo tipo de figuras o formas bien sea humanas o bien en cuanto a un mismo águila o un animal o a la propia creación alguna parte de la que nos está enseñando tenga que ver con algo que tú y yo podamos entender dice también hay muchos en el salmo 36 el salmista David nos está enseñando también sobre la misericordia de Dios cuán grande cuán hermosa es tu misericordia dice por eso los hijos de los hombres dice que se amparan bajo la sombra de tus alas Dios no tiene alas ya hemos dicho cuán preciosa es tu misericordia ahí la parte central tiene que ver con la misericordia y con la cobertura de esa misericordia para con nosotros dice que por eso los hijos de los hombres se amparan la clave está en ampararnos en la misericordia de Dios y esto es bueno a la hora de que nosotros podamos definir o a la hora es muy importante cuando uno estudia teología propia o cuando estudia los atributos de Dios esto es esencial nosotros separar y ver como Dios se comunica como Dios nos enseña su carácter y a través de formas Él está enseñándonos lo que es en sí mismo para que nosotros podamos entenderlo de la mejor manera pero hemos dicho que a Dios no le ha visto nadie jamás Dios es espíritu nosotros recordamos en Hebreos 11 capítulo número 27 dice que fue Moisés quien se sostuvo como habiendo visto a quien al invisible Dios no es visto por nada ni por nada Dios es invisible esa es una gran verdad y Moisés se sostuvo como viendo al invisible ese sostén que Moisés tuvo lo tuvo en Dios como viendo a alguien que aun siendo invisible él tenía la fe para poder ver lo que Dios dice en su palabra y eso le hacía sostenerse como viendo al invisible no es que estuviese viendo al invisible dice como viendo al invisible pero nos enseñan una vez más la invisibilidad de Dios primera de Timoteo capítulo número 1 versículo número 17 por tanto al rey de los siglos inmortal invisible al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos amén por tanto al rey de los cielos inmortal Pablo dice a Timoteo él es como invisible Dios quiere que sepamos que él es espíritu y por tanto él es invisible a Dios no le ha visto nadie jamás es más nos enseña la propia palabra que nadie puede ver a Dios y seguir que viviendo no que solamente no le ha visto sino que que habiese la posibilidad de poder ver a Dios dice que no puede seguir viviendo así que todos aquellos que dicen que han visto a Dios tienen un problema con la Biblia dice que no puede seguir viviendo no creo que sigan a veces contando cosas que no sean verdades primera de Timoteo capítulo 6 también versículo 15 16 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señor de señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible a quien ninguno de los hombres dice ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea honra y el imperio sempiterno amén si amamos a alguien que no hemos visto como nosotros podemos ver entonces a Dios si esta es una gran verdad si Dios es inmaterial si Dios es espíritu por tanto él es invisible como podemos entonces conocer a Dios y la propia palabra nos está respondiendo respondiendo como podemos nosotros y como hemos conocido a Dios y como puedes conocer a Dios si no le conoces pero nosotros si vamos a Juan al evangelio de Juan capítulo 6 versículo 46 hay textos claves conocidos que sin lugar a duda es bueno que recordemos en cuanto a lo que venimos diciendo como podemos entonces conocer a Dios dice en el versículo número 46 no que alguno haya visto al padre ya hemos visto con claridad que nadie la ha visto jamás ni le puede ver pero sigue diciendo sino aquel que vino de Dios este ha visto a quien al padre hablando del hijo entonces un principio fundamental es que el hijo si ha visto a quien al padre y el padre y el hijo dicen Juan capítulo 10 versículo número 30 son uno nosotros eso se nos es difícil y nunca lo entenderíamos como el hijo puede ver al padre si Dios es espíritu y por tanto es invisible pero uno puede ver el desarrollo yo estuve buscando algunos textos Juan capítulo número 1 versículo número 18 un poco más atrás dice a Dios nadie le ha visto jamás nuevamente hace énfasis en este principio el unigénito hijo que está en el seno del padre pero mira lo que dice ahora él le ha dado a qué a conocer el hijo ha dado a conocer a quien al Dios invisible en Colosenses 1.15 nos enseña que el hijo es la imagen del Dios invisible así que el hijo si ha sido visto nosotros no lo hemos visto pero el hijo si ha sido visto y lo que estamos estudiando en la primera carta de Juan dice nos está dando el testimonio de aquellos testigos que fueron como oculares que palparon tocante al verbo de vida que estuvieron con Cristo que fueron ministrados por Cristo que comieron con Cristo caminaron con él el hijo es quien en verdad nos hace conocer al padre aquel quien no le ha visto jamás nadie ni le puede ver y cada vez que tú puedas creer que parece que alguien vio una parte de Dios esa parte nos está enseñando una verdad de ese principio bíblico del carácter de Dios pero Dios es espíritu por tanto es invisible es inmortal como estamos viendo es inmaterial como podemos nosotros entonces conocerlo Juan capítulo 14 versículo número 8 Juan 14 versículo número 8 y versículo número 9 Felipe le dijo Señor muéstranos el padre y nos basta siempre ha habido un deseo un gran deseo por ver a Dios porque el padre fuese mostrado Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al padre como pues dices tú muéstranos el padre jesús es quien ha dado a conocer al padre él es quien le ha visto pero ahora nos está diciendo el que me ha visto a mí ha visto a quien ha visto al padre es importante ver y apreciar que aquí no se está dando énfasis en cuanto a la visibilidad de Dios Jesús quiere que sus discípulos y nosotros al día de hoy sepamos que la esencia del Dios invisible ha sido revelado en un Dios visible que es el Dios hombre en la persona de quién de Jesucristo Dios se hizo hombre Dios 100% la persona de Jesús y Jesús 100% como la persona de hombre entonces lo que nadie ha visto jamás ni puede verlo en cuanto a la persona de Dios porque es espíritu y por tanto invisible ha sido visto y Jesús ha dado a conocer al padre en su persona el que me ha visto a mí ha visto al padre no no están enfatizando en sí como aquel cuerpo físico que el padre pudiera tener sino el reconocimiento de que Jesucristo es Dios igualmente que que el padre por eso es como dijimos antes que el padre y yo dijo Jesús somos somos uno hay otra de las formas vamos al libro de Ezequiel también digo esto porque vosotros mismos a veces habéis hecho preguntas me habéis hecho preguntas sobre ello yo sé que siempre es como algo que queda y como un poco en interrogativa pero en Ezequiel capítulo número uno en el versículo número uno y estamos hablando si Dios es invisible entonces como podemos explicar también pasajes de los cuales se manifiesta la forma de Dios y otra de las cosas que tenemos que tener clara es que las apariencias visibles de Dios a excepción de la persona de Jesucristo cuando hay una manifestación o cuando hay una apariencia visible de Dios excluyendo a Cristo siempre ha sido una visión siempre donde tú y yo quiera que vayamos a las escrituras siempre tiene que ver con visiones y para saber lo que es una visión son representaciones simbólicas de una realidad espiritual Dios está manifestando y se ha dejado ver en visiones no lo que él es en esencia y esto es lo que se quiere nos enseña aquí en el capítulo número uno en el versículo número uno y es aquí el capítulo número uno versículo número veintiocho dice aconteció en el año treinta en el mes cuarto a los cinco días del mes que estando yo en medio de los cautivos junto al río quebar los cielos se abrieron y vi visiones de Dios versículo número veintiocho como parece el arcoiris que está en las nubes el día que llueve así era el parecer del resplandor alrededor esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba este tipo de visiones lo que nos está enseñando es estas apariencias aparentemente visibles de Dios pero son vistas en visiones no es la exactitud no es lo que en verdad Dios es porque Dios es y ese es un principio que debemos mantener en cuanto al carácter de Dios Dios es espíritu y eso nos lo enseña de principio a fin el libro de Daniel a continuidad de Ezequiel tenemos Daniel las chicas están aprendiendo los 66 libros de la biblia el orden ya lo sabéis si hacemos un examen bueno otro día no y no dice que si le creo si Daniel capítulo número 7 versículo del 9 al 15 Daniel capítulo 7 del 9 al 15 dice que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabello como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego habían también quitado las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo miraba yo en la visión de la noche versículo 13 y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido se me turbó el espíritu a mí Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza dice que me asombraron uno puede ver en este pasaje de una manera muy desarrollada lo que está viendo aquí en visiones el padre está siendo aquí visto como el anciano de quien el anciano de días y hay característica que está aquí específicamente hablando sobre este anciano de días que tiene que ver con Dios con el padre pero no es que está viendo la figura de Dios porque Dios es espíritu por eso aquí recarga lo que él vio en visiones son esas expresiones simbólicas hemos dicho que muestran la parte espiritual en este caso hablándonos aquí de Dios porque Dios es espíritu y por último también tener presente que a veces Dios se manifiesta y tenemos otras expresiones en la palabra de Dios que se le llama también teofanías y la palabra teofanía es una palabra compuesta del griego hemos dicho en otras ocasiones teos es Dios y fanía o faino viene de lo que es forma perdón una manifestación entonces cuando Dios se manifiesta en el libro del éxodo y con ello vamos a acabar con dos versículos capítulo número 3 vemos que esta es la manifestación de Dios en el llamamiento de Moisés pasentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored monte de Dios y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía aquí tenemos en este caso una manifestación de Dios hablándonos en este caso de Jesucristo preencarnado el ángel de Jehová el ángel con mayúscula con artículo determinante tiene que ver siempre con Cristo en el Antiguo Testamento cuando es manifestado entonces esta teofanía es una manifestación del Dios Hijo si vamos a Lucas capítulo 3 también versículo 22 cuando Jesús fue bautizado en el río Jorban en el capítulo número 3 versículos 21 y versículo 22 aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando dice que el cielo se abrió versículo 22 y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi Hijo amado en ti tengo con la ciencia la manifestación del Espíritu Santo como una paloma en forma de paloma y así podríamos ver múltiples pasajes a lo largo de todas las escrituras pero algo que creo que es importante y por eso hemos dedicado este tiempo a exponer prácticamente este principio en cuanto al carácter de Dios o la esencia de lo que Dios es Dios es Espíritu Dios es invisible nadie ha visto jamás a quien a Dios el único que le ha visto es Cristo y con el fin de darnoslo a conocer porque cuando nosotros hemos visto a Cristo hemos visto también a quien al Padre no hace hincapié en cuanto a una visión física sino nos está enseñando de poder ver hoy nosotros podemos ver a Cristo podemos ver a Dios a lo largo de todas las escrituras y el Espíritu Santo puede revelarnos su carácter podemos ver su gloria que es lo que desprende la palabra de Dios y es lo que somos llamados a contemplar una gloria que dice que nos transforma de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor pero como es bueno dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios 2 Corintios 3 18 mirando la palabra de Dios como un espejo nosotros no solamente vemos ahora la gloria de Dios sino que dice que esa gloria también nos transforma de gloria en gloria y como nos transforma a la misma imagen como por el Espíritu del Señor entonces que Dios nos ayude y que podamos o que hayamos podido apreciar un poco aquellas preguntas que muchas veces hacéis vosotros mismos en cuanto a estos matices que encontramos en las escrituras y que la propia palabra nos revela muy claramente a no confundirnos saber que Dios siempre es Espíritu nadie la ha visto jamás cuando nosotros quitamos excepto a Cristo su Hijo su Cristo Dios no hay manera de una expresión física de que Dios haya haya sido visto por ojos humanos que Dios en su esencia es Espíritu y nadie le ha visto ni le puede ver la grandeza de todos ellos que en medio de esa gran verdad que la vida nos enseña nosotros amamos a alguien que no hemos visto por eso creo que es el libro del cantar de los cantares creo que el cantar de los cantares dice que fuerte como la muerte es el amor ese amor que nos ha quebrantado ese amor que nos ha transformado esa realidad de lo que estamos viviendo con Cristo nadie la puede quitar de nuestras vidas esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros de manera verídica y de manera tan cercana que dice bueno si nosotros no hemos visto a Dios y le estamos amando para concluir lo que nos enseña este texto entonces amemos a quien estamos viendo que es nuestro hermano amén que nos enseña